Muy bien, hora de meterse en la ducha ¿Me electrocuté mientras dormía? ¿Qué haré ahora? No, no funciona ¡Uh, lindo sombrero! ¿Tienes problemas allí, Olivia? ¿Por qué tener el pelo rizado hace que tu cabeza se sienta el doble de grande? ¡Oh, chica! ¡Vamos, solo aprieta! Bien, estamos avisando ¡Oh, sí! ¡Prueba una cola de caballo! Sí, la batalla con el sombrero es real ¿Puedo ver a través de estas cosas? Las personas de cabello rizado simplemente no pueden usar sombreros ¡Oh, Dios mío! ¡Mi pulsera está atascada en mi cabello! ¡Actúa casual! ¡Actúa casual! ¿Has notado que el cabello rizado se aferra a todo? Ya sean ante ojos o un brazalete, tus risos simplemente atraen cosas Y de alguna manera, cuanto más luchas, más se enredan en todo Nada que ver aquí, gente Solo puedo sonreír un poco más Finalmente Solo estoy jugando con mi cabello y liéndome, ¿ves? Muy bien Organicemos mi lista semanal de tareas pendientes ¡Vaya! ¿Y mi bolígrafo? ¡Wow! ¿Quién diría que tenía un postre allí? ¡Mmm! ¡Jarabe de arce! ¡Oh, mi bolígrafo! ¡Au! ¡Sí que está atrapado allí! ¡Vamos! ¡Au! ¡Au! ¡Uf! ¡Finalmente! De acuerdo, ¿dónde estaba? Comprar más bolígrafos ¡Oh! ¡Bien! ¡Alarma lista! ¡Por fin llegó la hora de dormir! ¡Cielo! ¿Qué es eso en tu cara, Lily? Las bellas de cabello largo saben que dormir es todo un desafío ¿Ahora entiendes lo que digo? En cambio, Vicky disfruta de un descanso sin interrupciones ¡Ayuda! ¡Me está ahogando! ¡Ah! ¡Al fin puedo respirar! Muy bien, eso es todo Mañana mismo llamaré para pedir una cita en la peluquería ¿Alguna vez te sentaste frente al espejo a ver tu cabello? Siempre es divertido experimentar y ver que puede quedarte bien y que no ¡Bonito bollo, Lana! También te ves preciosa, Vicky ¡Vaya! ¡Miren esa trenza! Y miren ese... ¡Ah! Vicky también se ve bien Si tienes cabello corto, pareces obligada a usar siempre el mismo peinado ¡No! ¡Nada de bollos ni trenzas para ti, Vicky! ¡Lo siento! ¡Vaya, Lana! ¡Tu cabello es muy versátil! Por suerte para Vicky, su cabello corto es lindo y puede usarlo así siempre ¡Nada como tomarse una selfie luego de una buena tarde en la peluquería! ¡Vaya! ¡Me veo mejor de lo que esperaba! ¡Oh, sí! Pero un nuevo corte trae una nueva y abultada cuenta ¡Oh! ¡Algunas son peores que otras! ¿Por qué será que mientras más largo el cabello, más caros son los viajes a la peluquería? ¿Necesitas que te preste dinero, Lily? Puede que agotes la tarjeta de crédito, pero al menos lo haces con estilo Sí, dulce príncipe, seré tuya por siempre y para siempre ¡Vaya! ¡Tuve el mejor sueño! ¡Oh, bien, hora de despertarse! ¡Oh, esos 100 kilos de chocolate son para mí! ¡Genial! ¿También tienes sueños dulces, Sofía? ¡Vaya! ¿Alguien tiene un cepillo para prestarle? Si tienes cabello corto, conocerás los problemas de las mañanas ¡Cielos! ¡Eso no está bien! ¡Vaya! ¿Acaso es un desfile de modas? Porque Vicky parece toda una supermodelo con esos tacones ¡Au! ¡Ay! Debí haberlos ablandado antes de usarlos Las chicas saben que usar un par de zapatos nuevos Parece más una tortura que accesorio a la moda ¡Oh! ¡Gracias al cielo! ¡Un asiento! ¡Oh! ¡Qué alivio! ¡Qué bueno que recordé traer a mis fieles amigos! ¡Listo! ¡Todo resuelto! ¡Ahora sí estoy cómoda! Tengo que deshacerme de esto ¡Miren esa ropa de entrenamiento! ¡Hora de ponerse en forma! ¡Es una mañana ideal para salir a trotar! ¡Veintisiete! ¡Veintiocho! ¡Veintinueve! ¡Oh! ¡Buenitos tenis, Sofía! ¡Vaya! ¿Acaso no sudas? ¡Sigues igual de asombrosa! ¡Sí! ¡Puedo ver cómo se tonifican tus tríceps! O Sofía bebió diez tazas de café antes O tiene la fuerza de una super heroína ¡Y no se detiene! ¡Guau, Sofía! Debo decir que tu estado físico es impecable Y este es solo el primer round Después voy a repetirlo dos veces Una vez que tienes el equipo adecuado Nada puede evitar que tengas un gran entrenamiento A menos que el clima no sea el ideal ¡Ay, no puede ser! ¡Hace mucho frío! ¡Oye! ¡Tú no estás entrenando! Así que tómate un segundo para suscribirte al canal de One, Two, Three, Go Spanish ¡Au! ¡Este calambre es insoportable! ¡Eso es todo! ¡Volveré a la cama! ¡Espejito, espejito, espejito! ¿Quién es la más bonita de todo el reino? Bien, Amy, ya entendimos Tu maquillaje se ve genial ¡Cielos! A diferencia del maquillaje, tu cabello no se ve tan fresco ¡Ah! Me urge un poco de champú ahora mismo Aún tengo tiempo para un baño rápido ¡Perfecto! Esas raíces sí que requieren de un masaje ¡Oh, oh! Parece que tu máscara de pestañas no aguantó ¡Oh, no! Me veo recién salida de una película de terror ¡No llores, Amy! Retrocedamos unos pasos, ¿te parece? La próxima vez que tengas maquillaje en los ojos y tengas que bañarte ¡Protege la zona! Así, tus ojos no van a entrar en contacto con el agua ¡Te ves bien, amiga! No dejes que se meta el cabello y lávalo como siempre Oye, me pregunto cómo puedes ver con tanto vapor en los ojos ¡Perfecto! El agua ni siquiera se acerca a los ojos Cuando laves tu cabello, puedes quitarte las gafas ¿Lo ves? El maquillaje está intacto Solo me falta secarme el cabello y estaré lista para la fiesta ¡Ve a vestirte, llegarás tarde! Muchas veces, solo basta con el gentil movimiento de un auto para que te quedes dormido Sí, Emily es un claro ejemplo de eso Si te has dormido en un auto, sabrás que puede lastimarte el cuello Un segundo Tal vez mi bufanda ayude a sujetar la cabeza Ahora, háblala bien para que te cubra la cara ¡Vaya, mira eso! Tengo que tomar una foto para enseñarla a mis amigas La publicaré y la etiquetaré ¡Hashtag, loca de la bufanda! Oye, al menos no te ven la cara, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Todas sabemos que al prepararnos para salir Asticar el cabello es un gran desafío Bien, vamos a rizarte Comenzando con el frente Bien pensado, Amy Me pregunto si debería usar mi vestido nuevo ¡Guau! Esa corriente eléctrica acaba de peinar el cabello de Amy ¡Amy! ¡Tu cabello está! Tranquila, Amy Debe haber una forma de arreglarlo ¿Acaso este viejo calcetín puede ayudar? En realidad, sí Primero, toma un buen mechón de cabello y separa lo del resto Ahora, ata el calcetín al punto medio de las ondas deseadas ¡Mira que esté apretado! Ahora, envuelve el resto del mechón rodeando el material colgante Fácil, ¿verdad? Cuando llegues al final, ajústalo con elástico Atando ambos lados, tu trabajo está prácticamente terminado Ahora solo queda esperar Depende de cuán marcados quieras tus rizos Pero una hora debería bastar Bien, veamos la magia revelada ¿Soy yo o estos rizos de calcetines? Son tan fabulosos como unos rizos de hierro Tranquila, Amy Trae que mata fuegos ¡Oh! Bueno, hacerse un peinado se ha vuelto mucho más fácil ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! Gracias por ver el video.